Bienvenidos a Noticiero Deportivo de Primicia en Línea, soy Joelia Mundanay y a continuación vamos con las informaciones que usted podrá encontrar ampliadas en nuestra edición impresa de este sábado 18 de enero. Comenzamos. El torneo municipal de fútbol menor organizado por la asociación sigue con sus partidos. Este sábado las acciones arrancarán a las 8 de la mañana en diferentes canchas de Ciudad Guayana. Los clubes Ajedrez, Universidad y Academia Agustín Cabrera están organizando 12 eventos en la disciplina que están avalados por la Federación Internacional de Ajedrez. El primero será del 23 al 25 de enero y el segundo del 11 al 13 de febrero. La sede aún no ha sido confirmada. El pedalista de Kino Táchira, Jonathan Camargo, ganó este viernes la octava etapa de la Vuelta a Táchira en bicicleta, que se disputó entre Saboruco y Cerro Cristo Rey. Ambas poblaciones de la entidad tachirente con un recorrido de 128,4 kilómetros. Huracanes de Bolívar recibe la noche de este viernes al vigente campeón, Vikingos de Miranda, en el inicio de una serie de dos partidos en el gimnasio Hermanas González. En la primera vuelta, los dos campeones del circuito venezolano de voleibol dividieron honores en Parque Miranda. Mineros de Guayana se mide este sábado a Aragua Football Club en la segunda jornada del torneo clausura de la primera división. Los mineristas suman tres puntos. Jesús Mesa dio una asistencia en su estreno con Al-Shaab, que venció 2 por 0 al Nasrén en los Emiratos Árabes Unidos. Miku Fedor regresó con derrota con Al-Garrafa en Catar. Caribe es la suerte que visita esta noche a Reones del Caracas en Parque Universitario, donde dilucidará el segundo lugar del round robin del béisbol profesional. El líder navegante del Magallanes buscará una victoria frente a los tiburones de la Guaira, en Valencia, que lo afiance en la cima. Y esto fue todo por hoy. Para mayor información visite nuestra página web www.primicia.com.br Síganos también en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Diario Primicia, y en Facebook Diario Primicia. Esa lo yo y la mudará y será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.